Marchas contra el gobierno de Gustavo Petro, un grito ciudadano, por Luis Carlos Gaviria Chavafea. Las marchas del 21 de abril son un claro reflejo del malestar ciudadano y un llamado a la reflexión para el gobierno de Gustavo Petro. Es fundamental que el presidente escuche las voces de la calle, promueva el diálogo y trabaje en pro de un país más unido y próspero. Las movilizaciones ciudadanas son una expresión legítima de la democracia y deben ser tomadas en cuenta para construir un mejor futuro para Colombia. Las calles de Colombia se llenaron nuevamente de ciudadanos expresando su descontento con el gobierno de Gustavo Petro. Las recientes movilizaciones del 21 de abril han sido las más multitudinarias desde las protestas de 2008 contra las FARC y el paro nacional de 2021. ¿Qué significa este masivo rechazo ciudadano? Un mensaje contundente. La multitudinaria asistencia a las marchas del 21 de abril envía un claro mensaje al gobierno. Existe un profundo descontento con la gestión y las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. Las imágenes de cientos de miles de personas en las calles de las principales ciudades del país reflejan un malestar que se asemeja a episodios históricos de protesta en Colombia. Una derrota en las calles. El gobierno de Gustavo Petro ha sufrido su tercera gran derrota en menos de seis meses, evidenciando una caída en su popularidad y respaldo ciudadano. A pesar de los intentos del presidente por minimizar el impacto de las protestas, la contundencia de las movilizaciones es innegable. Diversidad de voces. Las manifestaciones reunieron a ciudadanos de diversos sectores y corrientes políticas, desde médicos y transportadores hasta líderes políticos de centro y centroizquierda. Este amplio espectro refuerza la idea de que el descontento con el gobierno de Petro trasciende las divisiones partidistas. El llamado a la reflexión. Laura Sarabia, mano derecha del presidente, hizo un llamado a la reflexión y autocrítica por parte del gobierno ante las manifestaciones. Reconoció la movilización ciudadana como una expresión legítima del descontento y la necesidad de escuchar las demandas de la población. Un gobierno en la cuerda floja. Las marchas del 21 de abril presentan un momento crucial para la democracia colombiana. El poder constituyente al que Petro había apelado se manifestó en contra de sus propuestas, dejando al presidente en una posición delicada y planteando interrogantes sobre el futuro de su gobierno. Diálogo y entendimiento. Ante el contundente mensaje de las calles es imperativo que el gobierno de Petro adopte una actitud más abierta e incluyente. Las movilizaciones deben servir como una oportunidad para fortalecer la legitimidad y buscar acuerdos que beneficien a todos los colombianos. Las marchas del 21 de abril son un claro reflejo del malestar ciudadano y un llamado a la reflexión para el gobierno de Gustavo Petro. Es fundamental que el presidente escuche las voces de la calle, promueva el diálogo y trabaje en pro de un país más unido y próspero. Las movilizaciones ciudadanas son una expresión legítima de la democracia y deben ser tomadas en cuenta para construir un mejor futuro para Colombia.